Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Twitch Club Todos bienvenidos, amigos, amigas, a una de las series del año No sabéis las ganas y el hype que tengo, es que no me lo puedo ni creer, la verdad Es que no me lo puedo ni creer, amigos, amigas Estamos en directo, ahí está el chat Estoy literalmente, literalmente vestido Vestido de mi personaje Pantalones de cactus Camisa de piñas Gafas Ahí lo estáis viendo Igual que lo que pone, literalmente, ahí Ahí soy yo Y ahí está el juego nuevo Pokémon Twitch Club 2022 Me encantaría, amigos, que dejarais un grandísimo like La gente que lo está viendo de YouTube Me encantaría, chicos Voy a subir esta serie al completo Depende del apoyo que tenga, subiré dos o tres episodios Muchísimas gracias a todos, la verdad que lo agradezco enormemente Que apoyarais la Twitch Club Como la estáis apoyando en Twitch En YouTube En todos lados, la verdad que lo agradezco He hecho directo antes en YouTube Y ha habido un apoyo increíble 5.000 personas en YouTube Perdón, es algo que no tenía sentido, la verdad He alucinado También hay 8.000 personas ahora en Twitch O sea, es increíble Para la gente que no lo sepa también Abajo hay información de que hoy hay un sorteo de una Nintendo Switch Para suscriptores Así que si te quieres suscribir Participas automáticamente en el sorteo de la Nintendo Switch Con Pokémon Escarata o Pokémon Púrpura Pero ahora yo ya tengo la Switch Bueno, detené la Switch, coño Quédate la boca y dásela a su primo Y te quedas tú el Pokémon Púrpura, coño Pero si tienes el Prime Dalo ahí Y la verdad que si te suscribes Honestamente Lo agradezco Accediendo a la base de datos de la Twitch Cup 2022 Ojo Cargando participantes Selecciona tu personaje ¿Qué coño? Hola, buenas tardes ¿Qué cojones? Yo quiero el espacio Yo quiero cosas, tío ¿Qué es esto? ¡Me parto la puta polla! La voy a liar seguro ¿Sabéis lo que me hace Plim Plim Plom? ¡Plim Plim Plom! Plim Plim Plom es lo de Lo de Dark Souls, ¿no? ¡Super mamada galaxial! Esto va a explicarlo Es un tema, ¿eh? Hostia, qué feo soy, ¿no? Soy el siguiente No sé qué coño voy a decir Pero creo que voy a decir Cuando quieras jugamos a la Wii O me cago en la cona Esa es la apuesta, ¿eh? Creo que voy a decir Cuando quieras jugamos a la Wii O me cago en la cona Creo que esa va a ser Una de las frases Me da la sensación A ver Tres, dos, uno Voy a ser inteligente Voy a ser muy inteligente Le saben, ¿eh? Le han sabido, chicos Le han sabido Le han sabido, la verdad Le han sabido No te lo niego Le han sabido Hostia, han sacado El puto meme Del ser inteligente ¿De verdad? ¿Qué? No me lo puto creo Chocas Bueno, chocas tu madre, ¿no? Esto no es un juego Nada es un juego Pues también vale También me vale El otro Coña mala Holy shit, vale Tío What the fuck ¿No? ¿Hatebox? Sexo Que es que es prácticamente igual Ah, no No voy a volver a hacerle caso Al chat en mi vida ¡Dadme mi trayectoria, joder! Qué guapo, tío Está guapísimo esto, ¿eh? Está muy, muy guapo, ¿eh? Ah, porque va al de una ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué pasa, Felipe? Soy trigo en sí Te reviento Río Bo Tío, esto es increíble Esto es impresionante Estoy flipando, ¿eh? ¿A quién estás llamando rata? ¿Me estás llamando rata, Juja? ¿Me estás llamando rata? Efectivamente Suscríbete a mi canal, cabrón No me comas la polla ¿Cómo? No, por favor A ver, Trollardy Trollardy despega la velocidad de la luz ¡Buah! ¡Qué top! ¡Qué top! A mí, únicas mascotas sois vosotros Hostia ¿Tetas, gordas? ¿Gym? ¿Gym? ¿Tetas? 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 ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué ha dicho tet? Soy el streamer number one Soy el streamer number one De Grefg, no sé por qué te he puesto tierra, tío No sé por qué cojones te he puesto tierra, sinceramente Es que no lo sé Lufu está ardiendo Lufu está ardiendo ¿Quién mata a quién, zorra? ¿Quién mata a quién? ¿Peronía? ¡Peronía! No quiero ni una risa Karchez, creo que nos vamos a ir mucho de ti, la verdad Hostia, vi, tío A ver, papi, Gaby ¡Tengo el cosplay de Wacham! Ese clip es mítico Cuando se le sale el moco, tío Es brutal, la verdad Ese cosplay es brutal, la verdad Hostia, el Maximus El futuro es incierto, pero prometedor El futuro es incierto, pero prometedor Ojito con Mix, ¿huele? Todo gusto, todo loco Todo good Axofer Amigo, que te os siras Amigo, que toxicidad Que va a 0-12 en la línea Que va a 0-12 Joder, Celine, hija Macho Me acaba de dar un infarto Que flipas Mayichi, que por favor Que no te dé ningún infarto, hombre Que no te dé ningún infarto Bueno, eh, ¿a quién elijo, chicos? Hombre Voy a ser inteligente Voy a ser muy inteligente Qué cabrón es que lo de Voy a ser muy inteligente Me cago en la madre que me parió Lo voy a ser Lo voy a ser Voy a ser muy inteligente Capturando a A mi starter Eligiendo starter Voy a ser muy inteligente, amigo Vámonos ¿Quieres seleccionar a Folagor? ¡Sí! ¡Soy nii! Me parto la puta polla, tío Me parto la puta polla Yo ya, yo ya O sea, ya está Ya está Best game ever, amigos Best game ever, amigos Archivando datos Cargando presentación Disfruta del evento What the fuck 10 pesos, ¿no? ¡Bien! Vamos a ir empezando Esto es espectacular, chicos Esto, esto es increíble, ¿eh? Esto es espectacular, chicos Esto es espectacular O sea, esto es algo que no O sea, estoy Estoy maravillado Entusiasmado Flipando No tiene sentido ¿Cómo que doble Fola? He leído en el chat ¡Fola eres tú! Me cago en la madre que te parió, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos a ir empezando! ¿Twitch? ¡La música, chicos! ¡La música, chicos! ¡Dios santo! ¡Qué mítico! Mítica música, amigos Mítica música, la verdad ¡Hola! Me llamo Jeff Bezos ¡Ja, ja! ¡Jeff Bezos! Un besito, chat Un besito, chat Un besito, chat Los Jeff Bezos La gente me considera El segundo calvo Más exitoso del mundo ¿Y quién es el primero? Para mí me gusta ¿Quién es el primero? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? Espero que no, la verdad Pero a mí me gusta considerarme un filántropo Pokémon Utilizo mi fortuna para hacer buenas obras ¿Ya conoces a los Pokémon? No, para algunos son su infancia Pero para los propietarios de la franquicia Son una máquina de hacer dinero Haciendo el mínimo esfuerzo posible Pero vamos a lo que nos interesa Me complazo anunciarte Que has recibido una invitación Para participar en la Twitch Cup El evento que decidirá ¿Quién es el mejor streamer del mundo? Ya me gusta La historia ya me gusta La historia ya me pone cachonda Chicos La historia ya me pone cachondita No te lo voy a negar Me está gustando Ya me está gustando Honestamente Ya me está gustando Holy shit Solo tienes que firmar aquí Con tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Utiliza tu teclado para escribir Me han te pulsado shift Para escribir mayúsculas Con la tecla suprimir Borrar las letras Presiona enter Cuando hayas terminado Fola ¿Me pongo Fola o Folagor? ¿Me pongo Fola? Siempre he puesto Fola Pero ¿Qué me pongo? ¿Fola o Folagor? Sí, me pongo Fola como siempre, ¿no? Me voy a poner Fola como siempre Yo creo que sí Fola como siempre está de puta Madre, vámonos Fola ¿Ese es tu nombre? Sí ¿Te llamas Fola? La verdad es que sois tantos Que me da igual Vale, tranquilo En la TwitchCup Viajarás a la región de Twitchland ¡Ojo! La región de Twitchland Una antigua isla soviética ¿Qué? Utilizada para pruebas nucleares Que me he tomado las molestias de comprar ¿Qué? ¿Qué? Allí te enfrentarás a otros 31 streamers Puede que con algunos de ellos Te una un lazo de avistad Pero al final Solo uno podrá alzarse con la victoria Amigos Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentar ganarlo, chicos Voy a intentar dar mi 100% Ganaremos por los folanos, amigos Ganaremos por los folanos Ganaremos por los folanos Anulad la mufa, por favor ¡Normas! Solo se puede capturar al primer Pokémon de la... Bueno, espérate Vamos a leer a Jeff Bezos Las normas del evento son muy sencillas Te aconsejo leerlas bien Vale Uno Solo se puede capturar al primer Pokémon de la ruta Eso ya lo sabemos Dos Si un Pokémon se debilita Se deja en el PC Para siempre Tres Poner motes a todos los Pokémon que se capturen Los motes serán de los suscriptores Como siempre Como siempre Te aconsejo leerlas bien para no cagarla luego Vale Ya está leída Bien Mi barco privado te estará esperando en el puerto más cercano Para no llevarte hasta Twitchland Si eres de Madrid Puedes dirigirte a la plaza del río Manzanares También pasamos por allí En fin, la gloria te espera, Fola Estás a punto de iniciar un viaje que te cambiará para siempre Cuando desembarques Búsqueme para recibir a tu Pokémon inicial Hasta más ver Ay, Dios Que esto empieza ya, chicos ¿Empiezo en Madrid? No me lo creo ¿Empiezo en Madrid? ¡Ay! La madre que me parió los Wingulls TC Debs Twitchcap Debs Presenta Mira, Larvitar Larvitar Es morado el barco, eh Mira, mira la gente La música, tío De la intro de Pokémon Rubí Absolutamente marvellous No es Madrid porque hay playa, eh Ahí dan Lapras Los Chinchou ¡Eh! ¡El Team NFT! ¡Ese es el Team NFT, eh! Cuidado, eh Oh my God Pueblo afiliado ¡Ja, ja, ja! Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Bienvenido a Twitchlam El evento de bienvenida Está a punto de comenzar Dirígete a la plaza En cuanto te sea posible El resto de streamers Estará ya allí Disfruta del evento Amigos Voy a dar mi primer paso Voy a dar Mi primer paso Ya está, ya lo da Mirad mi sprite, chicos Soy yo Estoy en un puto juego Estoy en un puto juego Estoy en un puto juego Chicos Impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Increíble Es que no... No sé, es increíble ¡Bof! ¡Bof el pausa, tú! ¡Bof el pausa! Esto es para guardar Se ha guardado ya Mira ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo! A ver Vale, no tengo Pokémon La mochila Objetos, medicinas Pokéballs, MTMO Vallas, cartas Objeto, batalla Objetos clave Repartir experiencia ¡Repartir experiencia! ¡Oh my God! ¿Esto qué es? ¡Las cajas! ¿Puedes coger las cajas En mitad de la esta? ¡Uh! Eso es bastante guapo, eh Está bien Da sencillez, eh Pero bueno Vamos a cambiar ya el nombre, por favor ¡Puta! ¡Muertos! ¡La caja de los muertos, chicos! Ahí está Hacer más cambios No La Pokédex No la tengo El mapa ¡Uh! ¡Mamáis! ¡Ahí está el mapa! Ojito, eh No sé si quiero spoilearme No sé si quiero spoilearme Uf, no sé si quiero spoilearme Es España, ¿no? Es verdad El mapa es España Bueno, parece España Pero vamos Ahí en el centro hay agua No entiendo por qué, la verdad Sí, ¿no? O sea, a ver Pueblo Prime Granja Pepe No, no quiero spoilearme No quiero spoilearme No quiero spoilearme Es el logo de Twitch Ah, sí Es más bien el logo de Twitch, ¿no? Que España Es verdad Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad Es verdad ¿Qué es esto? Ficha de entrenador ¿Ocho medallas? Aunque aquí las han llamado insignias Ahí pone insignia No entiendo por qué, la verdad Pero bueno, ya están las insignias puestas No sé por qué exactamente Y bueno, esto es lo de antes, ¿no? Efectivamente Buah, la música es God Tier, chicos La música es God Tier ¿Tengo las zapatillas ya? Sí Mira, así corro Así corro, chicos ¡Guau! Es un cartel publicitario de la Twitch Cup Bueno, me lo voy a gozar Como si estuvierais vosotros jugando, ¿eh, chicos? Ya te lo digo yo Mira, 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 mira Mira los pasos, chicos ¡Oh, un Krabi! Un Funkingler no estaría nada mal, la verdad, ¿eh? ¿Será hierba alta? Ni puta idea, ¿no? No puedes andar Nadar, perdón Mira otro Krabi aquí Muy guapo Muy guapo Voy a verlo todo, ¿eh, chicos? Voy a verlo todo, ¿eh? Ya te lo digo Tienes un cojón en el Sprite, Fola No, cabrón Pensaba que se me veía un huevo Digo, no me jodas Que me han puesto un huevo No, 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 no Bueno, hemos llegado, ¿eh, chicos? Mira, mira, están ahí todos Mi hijo adora a esos streamers Mete tú a saber qué es eso Ojalá dejase sus maquinitas Y se pusieran a trabajar de verdad ¿Qué esto va a ser? Esto va a ser Marvelous, chicos Voy a bajarlo un poco Esto va a ser Marvelous Eh... En el DNI se me ve un cojón ¿En serio? Me estáis vacilando, ¿no? No, aquí no es ¿Dónde es? ¡Oh! ¡Pero qué hacen! No me lo puedo puto creer Me caigo ¿Qué es esto? ¿Qué puto es esto, tíos? ¿Qué puto es esto, tío? Es por ponerme vidas Porque tengo los huevos así de grandes ¿Sabes lo que te quiero decir? Tengo los huevos así de grandes Por ponerme vidas Claro, eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? Me cago en la madre que me parió Me cago en la madre que me parió, macho Escucha, si tengo los huevos así de grandes Como una rodilla La verdad que tenemos un problema gordo, ¿eh? Tenemos un problema muy gordo, la verdad ¡Ey, enfermera! Buena, si estuvieses Pokémon podría curarlos En caso de que lo necesitases La tecnología es fascinante Ahora puedes apoyar a tus streamers favoritos Desde cualquier lugar A ver, yo entro en todo el sitio Menos ir en el sitio normal Hola, buenas, abuela Con tantos streamers suelte por aquí Empiezan a llorar los tiempos en los que veíamos Vídeos de YouTube currados Y no resubidas de directo Eran buenos tiempos La verdad que sí Sadge, chicos Sadge Tiene toda la puta razón Eso de ahí es la maldita Tabla periódica ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué coño hay una tabla periódica ahí? ¿Qué cojones? Dicen que hay un señor en los centros Pokémon Que te da caramelos Debería llamar a la policía ¡Woo! Vale Me dan caramelos Un señor de Del centro Pokémon Lo cual es bastante goz A ver a la izquierda ¿Qué hay? Todos los habitantes de esta región Somos en realidad actores Pagados por Jeff Bezos Yo en realidad me llamo Obdulia Y soy de Murcia Obdulia Pueblo afiliado El primer paso ya está dado ¡Dios! Pueblo afiliado, ¿no? Todo el mundo es afiliado ¿Eh? ¿Y este quién es? Qué niño más Más rata, ¿no? He visto mucho en el streamer Famosos Hoy es el día más feliz de mi vida ¿Qué quieres? ¿Una foto con Tolerotutos? ¿Eh? ¿Eh? Yo te la consigo No me importa, ¿eh? Dicen que han visto A unos tipos sospechosos Miradando por ahí Y no forman parte De la organización del evento Ni nada ¿Serán turistas que se han colado En el evento? ¡Uh! ¿Serán los del NFT? ¿Serán los del NFT? Pues sí, lo vente, ¿no? A ver Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Qué pasa? Me voy He apostado todos mis ahorros A que la Twitch Cup La ganará este streamer ¿Cómo se llamaba? Este que es así moreno Con el pelo corto Y un poco de barba No me sale el nombre Pelo corto Y un poco de barba La madre que me parió ¡Son todos! ¡Todos, cabrón! ¡Mirad las papeleras! ¡Ah! No es real idea esto, ¿eh? No es real idea ¿Será Barbie? Puede ser, ¿no? Si exploras todos los rincones De la región Y hablas con todo el mundo Tendrás posibilidad De encontrar cosas útiles Mira, de hecho Me has caído bien Te regalaré esto ¡Uh! Velocidad Dos velocidades X De puta madre, chat De puta madre, chat Genialítico ¿Vale? Hay muchas cartas acumuladas Vale, eso es lo que dice Todo el mundo, ¿no? Vale, voy a ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Aquí? ¿Qué pasa, Maboy? Las rutas están llenas de aventuras De entrenadores Que intentarán sabotear Tu aventura Pokémon No son muy fuertes Pero si te descuidas O tienes mala suerte Puedes terminar con un Pokémon debilitado Y no puedo perder muchas vidas Chupa Chups What the fuck Oye, si no es cosa mía Pero... ¿No hay ahí un objeto? Si tuviese un Pokémon con Surf Un objeto ahí Claro, ahora no tengo Surf Así que va a ser un poquito F Me he saltado una casa A la derecha ¿Qué casa me he saltado? ¿Esta? ¿La del niño rata? ¡Ah, polla! Algunos vemos en los Pokémon como nuestros amigos y semejantes Otros se los ven como herramientas y que puedan usar para trijardear y ganar torneos Y bueno, te recomiendo que no investigues nunca lo que opina cierta parte de la comunidad acerca de Vaporeon La verdad que sí Lo de Vaporeon da un poquito de mal rollito, amigos ¿Participas en la Twitch Cup? No te ofendas Pero tienes cara de que la última vez que jugaste a Pokémon La gente aún utilizaba el Messenger No tienes ni puta de lo que estás hablando, compañera No tienes ni idea Ayer jugué A Pokémon Y no tengo Messenger Te daré esto para ayudarte Una poción ¿Has visto? Hay que hablar con todo el mundo, chicos Me dan cositas Una poción es God Tier, honestamente Ni de una hembra Ni de una macho Y la papelera no dice nada, ¿no? ¡Oh! ¡Otra poción! Chicos, top 1 Top 1, amigos Top 1 Top 1 me voy Top 1 me voy Ya tengo dos pociones ¿Has visto? No hay más que hablar No hay más que hablar ¿Me falta algo o ya puedo meterme de lleno? Creo que ya puedo Bueno, vamos a hablar con esta, ¿no? Si eres entrenador Pokémon No te olvides de hablar con tu Con Chupa Chups Man Para recibir tu lote de Chupa Chups gratis ¿Qué cojones? ¿Sabes cuál es la clave para ser un gran entrenador Pokémon? Bueno, está claro que primero necesitas Pokémon para serlo Si obtienes un Pokémon te diré el gran secreto Vale, necesito un Pokémon y me va a dar un Chupa Chups Que será como una poción, entiendo, ¿no? Vale ¡Chicos! Que empiece la vaina Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¡Ya estamos todos! Hasta los de Andorra han sido puntuales ¡Grande, Gref! ¡Grande! ¿Gref es el único de Andorrano que está aquí? La verdad que no tengo ni puta idea, ¿eh? Os doy la bienvenida a la Twitch Cup El evento donde vuestros sueños serán realidad ¡Woo! Me gustaría mucho acompañaros en vuestra aventura Pero me resulta imposible Tengo que pensar en más formas de sacar beneficio de Twitch Y así comprarme otro cohete especial Espacial Gracias, la verdad Esto es increíble, chat Esto es impresionante, mamá Esto es increíble Pero dejaré que mi entrañable asistente Twitch Bot Os ayude y guíe durante toda la serie ¡Ojo! Ese es el que sale en el tráiler, ¿eh? Encantado de conoceros sin carne y hueso, participantes Estoy segura de que no os lo esperabais Pero ¿Sabéis ese bot que muchos de vosotros tenéis programado en vuestros canales? Ese que de vez en cuando suelta alguna chorrada Como que tenéis un 10% de descuento en alguna cosa Que no le importa a nadie Pues soy yo Han mejorado mi IA Para que pueda ayudaros en todo lo que necesitéis durante la Twitch Cup O sea que este es el Night Bot ¡Es el Night Bot! ¡Es el puto Night Bot! ¡No me lo creo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Me parto la caja, chaval! M-Lady M-Lady Yo siempre pensé que el Night Bot tenía los mismos huevos que tengo yo en este juego Pero no No sabía que era una mujer Así que Night Bot M-Lady M-Lady, amiga M-Lady Ay, Dios Me cago en la madre que me parió Estoy soñando, chicos Estoy soñando Podéis llamarme androide Muy amigable y novedoso de asistencia O Amanda ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Amando! 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 Te voy a llamar Amando Por favor Por favor Amando No sé por qué me hace gracia lo de Amando, chicos Es un puto chiste de hace millones de años de este canal Bueno, de este canal no De mi vida en general O sea, esto Lo de Amando Fue porque había un profesor Que vino de sustituto a mi colegio Y se llamaba Amando Y mi compañero Mis amigos empezaron Amando, Amando Y llegó un momento Que estaba hasta la polla Que fuera de clase O sea, ya en la calle Le dimos pasar por aquí Porque me vi acerca Y mis compañeros empezaron Amando, Amando, Amando Y estuvo a punto de pegarnos de verdad O sea Dijo Como me vuelvas a llamar Amando Ahora que no estoy en el colegio Te puedo pegar una hostia Así que como me vuelvas a llamar Amando Te parto la cara Y que hicimos nosotros Decirle Amando Y no lo hizo obviamente Porque éramos menor de edad Teníamos 12 años 13 o 14 por ahí Así que no lo hizo obviamente Amando Grande Androide muy amigable Y novedoso de asistencia Si lo preferís para abreviar Llamémosle Nightbot Me apetece llamarle Nightbot La verdad Ojalá poder llamar al Nightbot Amanda, tíos Creo que se puede Si pago el Nightbot Creo que puedo llamarlo Amanda Hay algún... Creo que sí Y en vez de Nightbot Llamarlo Amanda Se puede ¿Verdad Rubén? Rubén sabe como se puede Si alguien me lo puede decir La verdad que lo agradecería Hay formas de hacerlo Pero no sé como No me acuerdo la verdad No es necesario pagar Me están diciendo Pues ¿Qué os parece? Lo hacemos La verdad que molaría Ahora no eh Ahora no lo voy a hacer obviamente Pero molaría hacerlo eh Ahí lo dejo amigos Ahí lo dejo Lo primero que tenéis que saber Es que todos habéis sido seleccionados Porque sois personas muy valiosas Y necesarias para la plataforma Gracias Mierda Le han programado el nivel de sinceridad A un valor demasiado alto Esto es maravilloso chicos Esto es maravilloso El guión creo que está hecho por Yuste Y creo que Yuste Me va a sorprender mucho la verdad Queridos participantes Parece que hay problemas Que hay problemas técnicos con Amanda Será mejor que el ajuste Ah vale Que se hayan besos Perdón Ah vale Pero bueno Quiero decir que en realidad Habéis sido seleccionados Porque tenéis una gran dependencia Económica de Twitch Grande Yuste Grande Yuste Grande Yuste Grande Twitch Sois unos cabrones Sois unos putos cabrones Twitch Sois unos putos cabrones Twitch Por eso en esta edición El ganador se llevará Un super partner Y os llevaréis El 100% de los ingresos Ojalá sea realidad La verdad Ojalá Twitch Lo haga de verdad Por favor Twitch Dámelo Por favor Twitch Dámelo Mamboa ¿Te imaginas? Sea la polla Boff Y yo Juan Es boff Yo digo boff No boff Boff Aunque te joda Ay Dios Maravilloso ¿Verdad? Para empezar a participar Tan solo debéis obtener Vuestro primer Pokémon Por ejemplo Tú Que pareces a punto de estallar De emoción Fola Ah Joder Tienes razón la verdad Sube a la plataforma Conmigo Vale voy Buenas Ahora tendrás que elegir A tu inicial De entre 3 Pokémon Que nuestro algoritmo Ha seleccionado al azar Es una decisión Muy importante También puedes dejar Que tu audiencia Elija por ti Y así cuando pierdas Podrás reposibilizarlos A ellos Ah Y si decides empezar Con un Pokémon De tipo planta Te daremos recursos extra Para que no pierdas Contra el primer Pidgey Que te encuentres Tipo planta Todos son tipo planta Para mí Adelante Todo tuyo Bueno amigos Amigas Compañeros Compañeras Eh Vamos Sabalas Sabalas Primer Starter De Pokémon Twitch Cup Dos Random bloque Es Nidoran Ojito Nidoran No me parece malo Eh No me parece malo Eh No me parece malo Eh No me parece malo No me parece malo Nidoran Honestamente Me parece un buen starter Eh Me parece un buen starter Ahora Tengo que Conseguir la piedra lunar Si consigo la piedra lunar Eh Antes de que Lleguen al nivel 17 Puedo literalmente Saltarme de Nidorino A Nidoking Y eso la verdad Que sería la puta polla Eso sería la puta polla Sería la puta polla Recuerdo amigos Voy a hacer un poco de spam Pero abajo Tenéis la información Y es que hoy hay un sorteo De una Nintendo Switch Pokémon Scarlet Y Pokémon Púrpura Para suscriptores Así que Si te quieres suscribir a mi canal Eres muy bienvenido Puedes participar en el chat Por supuesto Y participas también En todos los sorteos Que va a haber Durante toda la semana Que no va a ser solamente El de hoy Sino que va a ser Toda la semana Así que Si tienes el Prime Si tienes el nivel 1 O si quieres darlo Evidentemente Pues bienvenido sea Muchísimas gracias a todos Los que se suscriben Con el Prime Y con todo La verdad No sé ni cuántos somos en directo La verdad que no quiero ni verlo Honestamente Pero espero que seamos Al menos más de 5000 La verdad Espero Bueno ¿Quieres a este Pokémon inicial? No Quiero saber cómo son los demás Eh Vamos a poner música épica El último Starter De esta Twitch Cup Es Ni más Ni menos Que En el drop Vale Ahora sí Rezad por favor Levanten las manos Levanten las putas manos Maboy Levanten las putas manos Como si fuera El puto Goku Dame un trico Dame un Bulbasur Dame un trico Dame un Bulbasur Dame un trico Dame un Bulbasur Por favor te lo pido Un trico Un Bulbasur Sería tan bonito Tan bien Sería la manera Espectacular de empezar Y ha dicho que había un tipo planta Pues no hay tipo planta Joder Me cago en la cona No me ha tocado ni un puto random planta Que me toque un random planta Por favor te lo pido Venga va El tercer starter Es La Orbiter La Orbiter La Orbiter Chicos No es muy bueno No es muy bueno No es No es el mejor La verdad No es el mejor La Orbiter Evoluciona A Pupiter A nivel 30 y muchos Evoluciona A Tyrannit A nivel 55 Es decir No me vale la pena Es que no merece la pena No merece la pena Chicos No merece la pena O sea Vaya starters de mierda Eh Eh Los admin de esta puta Twitch Cup Ya empezáis a joderme la vida Es lo que estáis diciendo Ya estáis empezando a joderme la vida El Orbiter No es un buen Pokémon Yodut es por 4 al planta Por 4 al agua Eh Y Nidoran Macho Es que no me convence Tío No me convence Tío Me cago en mi puta madre Piensa en el competitivo ¿Cómo voy a pensar en el competitivo Cuando ahí tengo 10 vidas Chicos No puedo pensar en el competitivo No puedo No puedo No puedo Eh Ya habrá momento De que me salga el Arbitar En otro momento O Pupitar O Tiranitar O sea Me puede salir perfectamente En las rutas Y como me puede salir perfectamente En las rutas Pues ya lo capturaremos En su momento Pero yo voy a ir a por Nidoran Chicos Yo voy a ir a por Nidoran De Es el menos malo Pero los 3 son bastante malos Vamos con Nidoran Y a rezar Porque me salga una puta piedra lunar Del objeto random Lo cual sería Maravilloso La verdad Maravilloso Así que amigos Larbitar Es el Pokémon inicial Nidoran Larbitar ¿Cómo se va a llamar? Bueno Como siempre ¿Joel? Así se va a llamar El starter amigos Apodo de Nidoran Joel Ahí está Maravillosa elección Fola Estoy segura de que Joel Y tú llegaréis muy lejos ¿Qué te parece Si estamos en un combatillo De demostración Así la audiencia Podrá comprobar De que va esto ¿Vale? ¿Ya? Pero no te preocupes Bajaré mi nivel De dificultad al máximo Farmear primes En un hot tub Perdón Va a bajar de dificultad Al valor Farmear primes En un hot tub ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Ojo? ¡Amanda! ¡Amanda! ¿Y esta música? De Persona 5, ¿no? Creo ¿O de qué juego es este? A ver Ibi Nivel 3 Por favor ¿Qué ataques tienes? A ver Objeto ninguno Naturaleza osada Pueblo afiliado Tiene mal genio Punto tóxico No me lo puto creo ¿Cómo que tiene punto tóxico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Punto tóxico? ¿No está random? ¿Qué? 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 Ya está random? Vale 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 Es normal Vale Perdón 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 Ok Ok No pasa nada por hacer el spoiler, chicos Pero me ha rayado, me ha rayado un poco Vale, 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 tú sigue jugando Ok, chat, ok, 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 ok Vale, vale, vale Ok, o sea que aún no ha empezado ¿Vale? Así que si pierdo no pasaría nada, ¿no? No perdería ninguna vida, ¿no? Tengo pociones igualmente, así que no creo que pierda Vamos a envenenarlo, chavales ¡Colmillo venenoso! ¡Envenenado! Placaje ¡Colmillo! ¡Le mata! ¡Hasta mañana me voy! ¡Vamos! ¡Gillen el chat! ¡De aquí a ganar la Twitchka! ¡Vamos! 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 Yo le he ganado 34 puntos de experiencia Y sube el 6, no Fola ha derrotado a Twitchbot Amanda ¿La música de dónde es, tío? ¿De dónde Kona es la música? No tengo ni puta idea, la verdad Pero ni puta idea ¡Piposad! Piposad Fola ha obtenido 450 pocket dólares por la victoria Joder, me ha dado pasta, ¿eh? ¡Buenos movimientos, Fola! Te veo lleno de confianza Con eso seguro que llegas lejos ¡Buen trabajo, Fola! Sabía que tenías madera para esto Ahora, mientras el resto de jugadores escogen a su Pokémon inicial Toma tu Pokédex ¡Gracias! ¡Has obtenido la Pokédex! Con este aparato registrarás todos los Pokémon salvajes Que encuentres en tu aventura por Twitchland Yo me voy yendo a por unos zumitos, ¿vale? Buena suerte en tu aventura A por unos zumitos Referencia, ¿no? Referencia, amigo ¿Y ahora qué? Ah, ya ha salido todo el mundo ¡Gracias!